En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos también la intercesión de nuestros santos ángeles custodios, ellos que permanecen en la perfecta adoración y obediencia a Dios, que hagan de nosotros dóciles siervos, pero ante todo, verdaderos hijos del Altísimo. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo, veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cada una piense en sus santos amigos. Todos tenemos santos que son más cercanos, que los sentimos próximos a nuestro corazón, a nuestra historia. Recuerda por un momento tus santos amigos. Y vamos a pedir a todos ellos que intercedan por nosotros. Rogad por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros fuimos creados para vivir en alianza de amor y en comunión perfecta con el Señor. Él nos creó para que compartiéramos su vida, para que compartiéramos su alegría. Para que compartiéramos su luz. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para ser suyos. Para vivir eternamente con Él. Nuestra vida tiene dos fases. Una fase es en el tiempo y en esta tierra. La otra fase es en la eternidad. El mundo trata de engañarnos, haciéndonos pensar que lo único que importa es esta tierra. Pero la primera gran verdad que tenemos que recordar es que la vida tiene dos fases. Una en el tiempo y otra en la eternidad. Además, nuestro recorrido por esta tierra es preparación para nuestra vida eterna. Es decir, cada uno de los días que Dios nos concede en esta tierra tiene un único propósito. Uno podría decir cada mañana, ¿Por qué y para qué me desperté hoy? Y la única respuesta cristiana, porque hay respuestas ateas y mundanas, pero la única respuesta cristiana es, hoy me desperté para dar un paso más hacia la eternidad. Para eso me desperté hoy. Puede sonar un poco trágico lo que voy a decir, pero no importa la edad que tengamos, ni la salud que tengamos, el primer pensamiento que hemos de tener en la mañana es, yo hubiera podido morir anoche. ¿Por qué no morir anoche? ¿Por qué el Señor me concede este día? ¿Y por qué me concede este día? Porque no estoy listo todavía para la segunda fase. No estoy listo para la eternidad. Mira, si yo hubiera estado listo para la eternidad, entonces el Señor me hubiera llevado ya, para que yo estuviera con Él. ¿Por qué no morí ayer? ¿Por qué no morí anoche? Porque no estoy listo. Entonces, ¿para qué es este día? Para que me aliste, para que prepare la eternidad. Esto que estoy diciendo, vale para todas las personas y para todos los estados de vida. Si una mujer, por ejemplo, es casada, vamos a imaginar una mujer felizmente casada, que tiene sus hijos hermosos que están creciendo, pues que Dios la bendiga, pero cada día que ella está en esta tierra, está para preparar la eternidad. Una religiosa, igualmente. De hecho, se nota más en la religiosa. La vida religiosa, como han predicado los santos padres de la iglesia, hace visible esa preparación. ¿Por qué? Porque una religiosa tiene el equipaje muy ligero. Nuestros votos, de los cuales algo hablaremos en otras charlas, nuestros votos en el fondo son eso, aligerar el equipaje. ¿Qué es el voto de pobreza? Es aligerar el equipaje. No tener ataduras en esta tierra. ¿Qué es el voto de obediencia? Es aligerar el equipaje. ¿Por qué? Porque con el voto de obediencia no estoy amarrado ni a un lugar, ni a un proyecto. Trabajo, sí. Claro que trabajo. Tengo responsabilidades. Pero como todas esas responsabilidades, siendo religioso, me las han encomendado, pues el mismo que me ha encomendado eso, me puede encomendar otra cosa. Entonces, la obediencia hace que yo esté ligero de equipaje. Lo mismo la castidad. La castidad no cierra la llave del amor. Simplemente la castidad permite amar en la suprema libertad de Cristo. Entonces, ¿nosotros amamos? Claro que sí. Religiosos y religiosas hemos de tener corazones rebosantes de amor. Pero nuestro amor es un amor en libertad como el de Cristo. Es muy importante que crezca en nosotros el don del amor. El Concilio Vaticano II describe la vida religiosa como vida en perfecta caridad. Perfecta caridad. Entonces, estamos rebosantes de amor. Amamos a los niños, a los ancianos, a las parejas, a los jóvenes. Amamos a nuestros hermanos y hermanas de comunidad. Pero los amamos en libertad como Jesucristo. Y por eso estamos listos para partir. Listos. Estamos listos para la segunda fase. Estamos listos para el día que Dios quiera. Bueno, una persona puede estar casada y estar lista también. La persona puede estar perfectamente lista. Pero, el religioso o la religiosa hace más visible esa preparación para la segunda fase. Cada día es un paso hacia la eternidad. La edad que uno tenga no es lo más importante. Hay personas mayores a las que todavía les espera un largo camino. Y hay personas jóvenes a las que le quedan apenas pocos días. Todos los días mueren niños, mueren jóvenes, mueren mayores. Y las estadísticas, las estadísticas en realidad no significan mucho. Porque, cuando nosotros hablamos de estadísticas, estamos diciendo lo que le ha sucedido a otras personas. Pero ese no soy yo. Entonces, la manera sabia de vivir y la manera libre de vivir y la manera santa de vivir es con los ojos puestos en la eternidad. El mundo quiere que nosotros nos centremos solo en esta fase. Uno de los grandes enemigos del cristianismo, el filósofo ateo y anticristiano Federico Nietzsche, mandaba a sus discípulos permanezcan fieles a la tierra. Es exactamente el lenguaje de Satanás. Fieles a la tierra. Es decir, desentiendanse de lo definitivo y de lo eterno. Pero nosotros no caeremos en ese engaño. Al despertar por la mañana le decimos al Señor, me has dado otra oportunidad porque eres bueno. Me has dado otra oportunidad porque eres providente. este día es otra oportunidad porque yo no estaba listo para el cielo. No estaba listo. Por eso me has dado este día. Y este día es para dar un paso hacia el cielo. Esa es la primera gran idea de esta charla. Somos hechos para estar en comunión con el Señor. La comunión con el Señor empieza en esta tierra y se perfecciona, se hace plena en la eternidad. Cada día es una oportunidad para avanzar. Aquí es donde uno siente dolor porque uno dice yo he perdido muchos días, he perdido mucho tiempo, he estado muy distraído, me han seducido demasiadas voces. Por eso cada uno de nosotros puede hacer suyas las palabras del gran San Agustín. Seguramente recordamos esas palabras. Dice en su libro de las confesiones tarde tarde, tarde te amé. ¿Por qué cada uno de nosotros puede repetir las palabras de San Agustín? ¿Por qué nosotros hemos amado tarde? ¿Y por qué decimos que ha sido tarde? Porque hemos perdido tiempo. Tiempo que era para crecer en el amor. como cada día nos lo dio Dios para que creciéramos en el amor. Los días que no hemos crecido en el amor son días que hemos desperdiciado. Y hay que tener presente que hay algo que jamás se puede recuperar y es el tiempo perdido. Ninguno de nosotros no importa si eres inteligente, si eres hermoso, si eres agradable, ninguno de nosotros puede devolver el tiempo. Entonces, los que hemos sido pecadores tenemos que tener una actitud de gran humildad, de profunda humildad, porque hemos perdido lo que jamás podremos recuperar. Pero hay una buena noticia, aunque no podemos devolver el tiempo, si podemos aumentar el amor. Entonces, los que hemos cometido pecado, que creo que somos todos, los que hemos cometido pecado, tenemos que tener una consigna, ya que no puedo devolver el tiempo, debo aumentar el amor. Si el amor se vuelve doble, de alguna manera estamos amando por aquel día en el que no amé. Si mi amor hoy se vuelve doble amor, hasta cierto punto repara ese día en el que no amé a Dios. Y si mi amor se volviera triple amor, estaría reparando hasta cierto punto por dos días en los que no amé. por eso la gran obsesión de los santos es crecer en el amor. Pero un amor que está unido a la humildad. La humildad jamás se nos puede olvidar, jamás. ¿Y por qué tenemos que ser humildes? Porque el día que tengamos que presentarnos ante Cristo nuestro Señor, tendremos que presentar el hilo de nuestra vida. y en el hilo de nuestra vida pues están esas manchas que son los días que perdimos, los días que jamás podremos recuperar. Entonces tenemos que ser muy humildes, pero muy humildes. Creo que si dedicar al resto de este retiro a enfatizar la palabra humildad no sería todavía suficiente. hay que ser muy, pero muy humildes. Y esa humildad da un gran fruto porque dice la Sagrada Escritura el Señor da su gracia a los humildes. Por otra parte el Señor resiste a los soberbios. Hermanas amadas mías hay que tener pavor de la soberbia pavor hay que tener asco y pavor de la soberbia es lo peor que puede sucedernos. La soberbia nos matricula inmediatamente en la escuela de Satanás. El día que entró la soberbia ese día quedaste matriculada en la escuela del diablo el día que entró en ti la soberbia es el día en el que tú le dijiste a Dios no me interesa tu gracia. El día en que entró en ti la soberbia fue el día en que tapaste tus oídos a la palabra divina. Fue el día en que te volviste impermeable al Espíritu Santo. Dime si puede haber desgracias peores que esas. por eso tenemos que tener pavor y asco de toda soberbia y hemos de vivir postrados postrados ante la majestad divina hemos de vivir en una actitud de tanta humildad pero de tanta humildad que siendo así tan pequeños se pueda cumplir en nosotros la visión que tuvo San Antonio de Padua San Antonio Abad perdón San Antonio Abad cuya fiesta está muy próxima es mañana nos enseña eso como la humildad es la que nos libra de todos los lazos del demonio porque el demonio utiliza redes pero que red puede apresar al que es pequeño realmente pequeño pero realmente pequeño lo nuestro es la humildad porque nos dijo Jesús aquellas palabras aprended de mi dice hubiera podido decirnos toda la lista de las virtudes todas porque todas se pueden aprender de Cristo hubiera podido decir aprended de mi que soy puro que soy justo que soy generoso hubiera podido hacer toda la lista de las virtudes pero cual fue la primera que nos dijo aprended de mi que soy manso y humilde si esas fueron las que él mencionó quiere decir que son demasiado importantes porque repito hubiera podido hacer una lista larguísima él él nuestro señor jesucristo tiene todas las virtudes y todas en grado infinito pero consideró tan necesarias para nosotros la mansedumbre y la humildad que las dijo en primer lugar tenemos que ser muy humildes muy humildes pedir a Dios la gracia de la humildad y cuanto mayor sea el honor que nos da el mundo más desconfianza debemos tener si nos dicen algún elogio lo recibimos para gloria de Dios como hizo María Santísima la elogió Santa Isabel que hizo María de inmediato la alabanza para el Señor ella no se quedó con nada cualquier elogio que recibamos de inmediato la alabanza para el Señor yo no me quedo con nada más bien que dijo María ha mirado la humildad la humillación de su sierva ella no se quedó con nada por eso hemos de caminar en la humildad como María caminar en la humildad como nuestro Señor Jesucristo caminar en la humildad como San Juan Bautista que tuvo por lema suyo que él crezca dijo refiriéndose a Cristo y que yo disminuya y que yo disminuya así vivimos los días en esta tierra y así nos libramos de los lazos del demonio por eso tampoco le tenemos miedo al demonio cuando estaba para morir San Martín de Tours padeció ataque del demonio pero San Martín San Martín de Tours el obispo francés no se asustó que tengo que ver contigo bestia feroz nada encontrarás en mí nosotros no le tenemos miedo al diablo ningún miedo nada encontrarás en mí soy de Cristo como San Pablo tenemos que decir por él lo perdí todo esa frase es profundamente liberadora hermanas mías por él lo perdí todo si tú lo has perdido todo por Cristo en dónde en dónde podrá morderte la serpiente la serpiente no puede hacerte nada porque tú no tienes nada no hay dónde morder no hay dónde entonces nuestros días han de ser días en la humildad han de ser días en la gratitud y han de ser días para crecer en la caridad esto vale para todo cristiano pero vale especialísimamente para todo religioso y toda religiosa permanecer así en la humildad permanecer en la caridad y permanecer avanzando creciendo hacia él decía San Pablo en la carta a los filipenses sea cual sea el punto al que hayamos llegado avancemos no se te olvide para qué me dio Dios este día para crecer en el amor cada una tiene que decir si yo ya estuviera lista él me hubiera llevado anoche ya me hubiera llevado si no para qué me dejó aquí entonces si no me ha llevado es porque no estoy lista cada una tiene que pensar eso y si no estoy lista para qué es este día para alistarme para preparar la eternidad Dios no nos dejó a ciegas Dios nos dio un camino y el camino es su hijo el cual dijo con verdad yo soy el camino ya que vamos a crecer porque de eso es de lo que se trata de crecer en el amor entonces hay que crecer siguiendo el camino por eso nuestra referencia nuestro maestro nuestro modelo es Cristo el que está fuera de Cristo el que se aparta del camino según nos enseña santo Tomás de Aquino cuanto más corre más se pierde el que está fuera del camino cuanto más corre más se pierde si estoy en el camino que es Cristo aunque vaya cojeando aunque vaya gateando aunque vaya arrastrándome pero si estoy en el camino voy avanzando dichosos los santos que corrieron por el camino que cada día parece que avanzaban a una nueva altura muchos de nosotros hablo por mí hemos sido unos grandes mediocres grandes mediocres pero no te desanimes ni yo tampoco me debo desanimar si hemos sido mediocres pero estamos en el camino aunque sea arrastrándonos pero vamos avanzando nadie se debe desanimar a veces a veces como niños pequeños y apenas gateamos pero si estamos gateando en el camino no es tiempo perdido si estamos en el camino vamos bien aunque sea solo arrastrándonos pero de él no nos vamos a separar el último discurso de Cristo se nos cuenta en el evangelio según San Juan se encuentra allá en los capítulos 14 15 16 17 del evangelio de Juan en el largo rato de meditación que vamos a tener hoy porque este va a ser un día de mucho silencio y de mucha oración en ese largo rato por favor toma la palabra de Dios y vete al evangelio de Juan y busca todas esas palabras del final de la vida de Cristo esas palabras son como el testamento del Señor y de todas esas palabras quiero destacar un verbo que es el verbo que más se repite en los consejos que da Cristo como Cristo es nuestro maestro nosotros tenemos que escucharle sino que clase de discípulos seríamos lo nuestro es escuchar a Cristo para poder seguirlo no se nos olvide lo que dice también el evangelio de Juan en el capítulo décimo mis ovejas escuchan mi voz yo quiero ser oveja de Cristo yo quiero escuchar su voz sobre todo porque si dejo de escuchar la voz de Cristo ¿cuál voz estoy escuchando? ¿la voz la voz del resentimiento la voz de la melancolía la voz de la vanidad ¿cómo voy a perder la voz de Cristo? Dios santo si perdemos la voz de Cristo ¿a qué voces nos vamos a entregar? eso es terrible perder la voz de Cristo es escoger otro maestro y en algún lugar del evangelio dice el Señor uno solo es vuestro maestro es terrible perder la voz de Cristo entonces ¿cuál voz me va a gobernar a mí? ¿la voz del egoísmo? ¿la voz de la envidia? esto sería terrible por eso estamos muy atentos a la voz del Señor y la voz del Señor en esos capítulos que ustedes van a leer y van a volver a leer y van a orar el ideal es que uno se conmueva tanto que sienta que esa palabra le quiebra el corazón si el corazón no se quiebra probablemente es que sigue siendo de piedra necesitamos un corazón que se quiebre para que sea como el corazón del rey David que dijo un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias así tiene que ser nuestro corazón entonces con un corazón así humilde escuchemos el verbo que más repite Cristo cuando da consejos a sus discípulos ¿cuál es el verbo que más repite? permanecer una y otra vez les dice permaneced permaneced en mi amor permaneced en la vida permaneced en la obediencia en la obediencia de los mandamientos permanecer ese es el verbo fundamental permanecer y si vamos a permanecer en el Señor quiere decir que de Él no nos apartamos Él tiene que ser nuestro eje nuestro eje no nos apartamos de Él lo que vamos a hacer en el resto de esta charla es comentar sobre algunas historias de la Biblia que nos muestran lo que sucede cuando uno no permanece en Dios porque el verbo permanecer es el verbo clave ojo al pensamiento de Santo Tomás de Aquino el que se aparta del camino cuanto más corre más se pierde entonces si una persona se aparta de Cristo y empieza a irle bien en sus negocios prospera prospera y crece y crece como la espuma pero está lejos de Cristo cada vez gana más dinero cada vez lo conoce más gente le llegan elogios cualquiera diría una vida exitosa no la llames así es una vida en desgracia y cuanto mejor le vaya peor para él ¿qué tal esa frase? cuanto mejor le vaya peor para él porque el que corre lejos del camino cuanto más corre más se pierde entonces eso explica muchas cosas por ejemplo eso explica por qué a veces Dios necesita que a uno le vaya mal aquí empiezan a aclararse algunos misterios a veces Dios necesita que a uno le vaya mal que a uno se le dañen sus planes que no le salgan las cosas el que es sabio cuando ve que las cosas salen mal estoy hablando de un verdadero sabio no un sabio según el mundo el que es verdaderamente sabio cuando ve que las cosas salen mal en vez de disgustarse de criticar de buscar culpables o de amargarse más bien se hace una pregunta ¿qué me quiere decir el Señor con esto? cuando las cosas salen mal a veces es porque Dios quiere que salgan bien suena muy raro pero es así porque piense usted en esa persona esa persona a la que todo le va bien todo le va bien a esa persona sus negocios prosperan el mundo le aplaude todo le sale bien pero es que solo hay una pregunta importante ¿está en Cristo? es posible que sí es posible que sí hay gente que está en Cristo y le van pero muy bien pues aleluya alabado sea el Señor está en Cristo lo importante es que está en Cristo si está en Cristo y todo le prospera aleluya pero si la persona no está en Cristo si la persona le dio la espalda a Cristo y todo le va bien entonces en realidad todo le está yendo mal porque cuanto más corra más se pierde pero supongamos que por un acto supremo de misericordia porque será un acto supremo de misericordia se le daña el negocio de la vida a ese que todo le iba bien se le dañó el negocio de la vida ay Dios y este hombre empieza a renegar y a buscar culpables y se llena de amargura y de desesperación pero es muy posible que Dios que lo ama tanto junto con ese fracaso que fue un fracaso providencial le dé también una luz y quizás esa persona entra en sí misma y entrando en sí misma empieza a decepcionarse de sus antiguos éxitos y se da cuenta que todo ese era un mundo vacío y así convencido de que es un mundo vacío se aparta de eso se aparta ¿sabe lo que le puede pasar a esa persona? es posible que vuelva al camino entonces lo mejor que le sucedió en la vida fue ese fracaso porque si él hubiera seguido con ese éxito más se perdía entonces el otro ejercicio que usted ha de hacer en el largo rato de meditación es pensar en sus fracasos y en sus éxitos ¿qué cosas le salieron mal a usted en la vida? esto no tiene que ver solamente con los negocios esto tiene que ver también con los amigos con los afectos con la salud a veces a uno lo decepciona un amigo eso también es que algo me salió mal yo tenía un amigo del alma pero me pegó una decepción tan salvaje yo tenía una amiga y bueno esto pasa en hombres y mujeres pero creo que pasa más en mujeres que tienen esas amigas y dicen y yo no tenía secretos con ella gran amiga amiga del alma amiga profunda y de repente una decepción pero no cualquier decepción una decepción salvaje ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿cómo es posible? si la persona es sabia no se queda solamente mirando a la amiga o al amigo que me decepcionó ese amigo o esa amiga está hecho de barro lo mismo que yo y lo mismo que todos la actitud necia es quedarse mirando al barro lo necio es quedarse mirando al suelo lo sabio es mirar al cielo entonces lo necio es quedarse mirando al amigo a la amiga que me decepcionó eso es quedarse mirando al suelo hay que mirar al cielo ¿y qué es mirar al cielo? es repetir con el salmo no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra no es que a uno no le importe la gente la gente nos importa pero no para poner nuestra confianza en ellos que yo vaya a poner toda mi confianza en la gente en la gente en el barro voy a apoyarme en el barro o voy a apoyarme en la roca la roca es Cristo entonces las decepciones las decepciones hay que saber aprovecharlas con sabiduría hay que aprovechar con sabiduría las decepciones incluyendo las decepciones de uno mismo a veces uno ha cometido errores tan graves que uno mismo se pregunta yo como pude caer tan bajo ¿por qué caí tan bajo? pues porque soy barro por eso caí bajo la actitud necia es quedarse uno todo el rato mirándose a sí mismo uno tiene que mirarse a sí mismo sí pero mirarse a sí mismo solo para descubrir en uno la necesidad de Dios y la presencia de Dios de quien yo soy imagen presencia y necesidad de Dios las dos están en mí entonces he de mirar hacia mí mismo pero solo en esa medida quedarse uno dando vueltas alrededor de uno no sirve para nada únicamente produce mareo espiritual que no va a ninguna parte no va a ninguna parte la única conclusión que uno debe sacar es queda demostrado que sí soy barro queda demostrado otra vez quedó demostrado y por eso cuando se realiza el sacramento de la confesión pues uno tiene que tener una gran sencillez de corazón como sacerdote me he dado cuenta que a veces las personas tardan mucho en la confesión o sea se demoran mucho confesándose si uno tiene el tiempo como sacerdote hay que procurar escuchar a la persona a veces la gente no tiene con quien desahogarse a veces la persona busca una dirección espiritual a veces la persona está tratando de desenredar la madeja de sus confusiones hay que tener paciencia y amor con el que se confiesa pero eso no significa que esa sea la mejor manera de confesarse este año si Dios lo permite cumpliré 30 de sacerdocio y en 30 años de sacerdocio yo he visto que muchas veces las mejores confesiones son muy cortas una confesión no tiene que ser larga ahora bien si la persona necesita consejos o dirección espiritual o necesita desahogarse o la persona está confundida pues posiblemente va a ser una conversación más larga pero eso no es porque sea larga la confesión la confesión no tiene que ser larga la confesión ha de ser sencilla precisa humilde sencilla porque simplemente se presenta el pecado como sucedió humilde pues porque es la presentación de nuestro barro directa cada pecado con su nombre se puede hacer una muy buena confesión en muy pocos minutos en muy pocos minutos no debe ser de carrera no no tiene que ser de afán pero tampoco hay que creer que una confesión más larga es una confesión mejor lo importante es la sinceridad del arrepentimiento la precisión en aquello que uno está confesando en otro espacio en otro espacio seguramente se puede pedir un consejo lo que venga las otras cosas pero la confesión en sí misma puede ser muy breve Cristo nuestro eje volver a él por favor pensar en los fracasos las cosas que me salieron mal las decepciones que he tenido las decepciones son importantes ¿sabe una cosa? una decepción bien vivida es un torrente de libertad para el alma escriba esa frase que le conviene una decepción bien vivida es un torrente de libertad para el alma desde mi punto de vista esta ya es una opinión puramente personal la razón por la que es difícil encontrar auténtica santidad entre los jóvenes hay jóvenes que son santos pero es difícil encontrar auténtica santidad en los jóvenes porque les ha faltado tiempo para decepcionarse la decepción bien vivida es un torrente de libertad para el alma entonces hay jóvenes que tienen la mejor buena voluntad yo he conocido jóvenes tanto muchachos como chicas que me dejan un sentimiento de admiración y me invitan a la humildad yo digo esta muchacha ha llevado una vida tan hermosa es como cuando uno encuentra una flor así bien bella hay gente que es muy joven y muy santa y hay gente que es muy vieja y muy mañosa pero cuidado porque también hay viejitos santos y también hay mujeres mayores no me gusta la palabra viejitas hay mujeres mayores pero harto mayores que son muy santas pero la santidad en la juventud es algo muy hermoso sin embargo es difícil encontrar auténtica santidad en los jóvenes no porque les falte buena voluntad la tienen tienen buena voluntad pero les falta es tiempo para decepcionarse porque cada decepción bien vivida te lleva a otro nivel de libertad a otro nivel de adhesión a Dios si yo fuera joven que ya no lo soy pero si yo fuera joven y tuviera sabiduría que es lo que busco sabiduría en Dios si yo fuera joven y tuviera sabiduría yo le pediría al Señor lo que pidió Santa Catalina de Siena fíjese que Santa Catalina era muy santa pero muy santa a una edad tempranísima a unos 19 20 años de edad ella tenía de Dios la capacidad de aconsejar a gente incluyendo sacerdotes religiosos monjes es impresionante Catalina de Siena yo le debo muchísimo la cito con frecuencia pido su intercesión Catalina de Siena vivió muchas decepciones decepciones de la familia decepciones de sus hermanas ella no era religiosa ella era una laica consagrada ese tipo de laicas que corresponden más o menos a lo que hoy son las vírgenes consagradas son muy poco numerosas hoy hay algunas en distintas diócesis y también asociadas a comunidades religiosas ella vivió muchas decepciones decepciones de sus hermanas había unas que realmente no la querían todo lo que da el corazón humano el corazón humano tiene esas características sale la envidia eso sale pero gracias a Dios Catalina no se quedaba mirando el suelo ella levantaba su mirada al cielo ella no iba a dejar de amar por eso se le apareció Cristo y le ofreció dos coronas una de rosas y otra de espinas y le dijo Cristo escoge observe usted lo que es una respuesta super sabia de una mujer super joven a mi me encanta la respuesta de ella empieza diciendo sea en todo servida tu majestad por ahí empieza ella o sea ella en cierto sentido está renunciando a su propia escogencia si Dios me quiere llevar en coche pues entonces voy en coche si me quiere llevar por un empedrado así como para ir a Marilandia entonces que me lleve fíjate lo primero que ella hace es renunciar a sí misma sea en todo servida tu majestad pero si me corresponde elegir a mí más segura me parece la de espinas que tremenda sabiduría más segura me parece la de espinas ahora eso da miedo claro si a una persona no le da miedo la corona de espinas es que no ha entendido nada claro que da miedo pero ella guiada por el Espíritu Santo dio esa respuesta sea en todo servida tu majestad pero si he de elegir yo me parece más segura la de espinas esa es la respuesta de una mujer sabia porque es muy difícil encontrar auténtica santidad entre los jóvenes y si hay santos oh si si hay santos y hay personas hay personas que realmente le dan a uno un testimonio con mucha frecuencia será por toda la humildad que a uno le falta con mucha frecuencia Dios me ha permitido conocer corazones de muchachos de niños de niñas de chicas que uno dice realmente brilla la luz del Espíritu Santo en esta persona santos hay claro que si pero porque utilizo la expresión auténtica santidad porque es que lo auténtico es lo que ha sido probado es como cuando se dice genuino verídico y encontrar auténtica santidad ya eso es más difícil más difícil porque ya tienen que ser personas que hayan pasado por muy diversas cosas contradicciones tentaciones humillaciones seguramente quebrantos de salud soledad y Dios le puede dar todo eso a una persona chiquita no digo de estatura sino de edad Dios le puede dar todo eso a una persona pequeñita en edad si ejemplo impresionante Francisco Marto es decir uno de los niños videntes de Fátima a sus 10 creo que tenía como unos 11 años cuando murió a sus 10 11 años su santidad era auténtica era santidad probada de todo le había sucedido a ese niño incluyendo persecución problemas de salud decepciones contradicciones tentaciones o sea Dios le puede dar todo a un niño generalmente sin embargo no sucede así generalmente el camino es más largo para llegar a la santidad auténtica entonces es posible que alguna de ustedes esté pensando en la santidad auténtica es posible yo digo en un número de religiosas imposible que ninguna esté pensando en la santidad auténtica tiene que haber por lo menos una por lo menos no santidad sino santidad auténtica porque es que ese es el otro problema hay muchas religiosas que quiere ser santa pero no les gusta la santidad auténtica la que quiere ser solamente santa quiere vivir en unión con Dios está muy bien ¿cierto? quiere ser santa quiere vivir en unión con Dios está bien pero la que quiere ser santa auténtica sabe que esa unión con Dios pasa por la corona de espinas por decepciones contradicciones tentaciones luchas no mucha gente quiere la santidad auténtica uno si se encuentra sobre todo en las comunidades religiosas y hay comunidades que tienen tanta vida eso a mi me llena de gozo las comunidades que tienen vigor que tienen vida una comunidad llena de vida es algo muy hermoso pero ¿sabe que pasa? que en esas comunidades así vitales la gente quiere ser santa excelente para eso estamos es que de eso se trata pero la gente no piensa en santidad auténtica por eso es que traje a la memoria esta escena de la vida de Santa Catalina sea en todo servida tu majestad pero si debo elegir yo más segura me parece la corona de espinas hay una frase de San Juan de la Cruz que es experto en este camino tenemos que hacernos santos al estilo de San Juan de la Cruz para los tiempos en que vivimos hay una frase de San Juan de la Cruz que realmente era así él era de la Cruz de la Cruz y bueno esa frase que yo debería recordarla de memoria pero no me la sé de memoria viene a decir esto querer llegar a la cima es de muchos querer el camino que lleva a la cima es de pocos la cima ¿cuál es? la santidad entonces ¿su merced quiere ser santa? sí quiero ser santa quiere que haya contradicciones tentaciones enfermedades incomprensiones dolores aislamiento perseguir pare 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 entonces ¿en qué quedamos su merced? ¿qué quedamos? pero sabe que se necesita una gracia especial del Espíritu Santo pero especial para amar el camino no solamente amar la cima sino amar el camino imagínate con toda esta edad que yo tengo Dios mío y con todos estos años de sacerdocio yo me he encontrado muy poquitas personas que amen el camino la gente no ama el camino la gente ama la cima ¿usted quisiera ser santa hermana? sí quiero ser santa ¿por qué? quiero que me hagan una novena ok quiere una novena muy bien ¿usted quiere usted quiere ser santa hermana? sí sí quiero ser santa ¿quiere el camino para la santidad? más o menos más o menos yo siempre cuento en muchas partes he contado que hablando de religiosas yo creo que yo sí conocí una santa era una religiosa de clausura yo creo que yo sí conocí una santa yo si me muero cuando me toque pero si yo me muriera hoy yo diría yo creo que yo conocí una santa en vida era una religiosa de clausura yo hablé con ella varias veces yo fui a ese monasterio varias veces ella pues ya murió solo por eso puedo decir que creo que es santa porque la biblia dice no llames bienaventurado a nadie antes de morir y una de las características de ella es que ella no solo amaba la meta sino que amaba el camino vea ahí se nota que esa persona es esa está bien enfocada porque uno se encuentra con una cantidad de gente que quiere ser santa bueno tampoco es que sean las grandes multitudes pero uno si se encuentra con gente que quiere ser santa o sea quieren la cima pero no quieren el camino sin embargo las personas que quieren el camino son personas que tienen esa paz de la que habló Cristo yo les voy a dar una paz que nadie se las va a poder quitar entonces ¿cómo se distingue una persona que quiere ser santa o sea que quiere la cima de otra persona que quiere ser santa y quiere el camino para ser santa ¿cómo se distinguen? porque hay que saber distinguirlas la persona que quiere ser santa o sea que quiere la cima pero no quiere el camino pierde la paz con relativa facilidad ¿por qué pierde la paz? porque en sus cuentas en sus cuentas no están la cantidad de contradicciones y de problemas y de cambios de planes y de precariedad y de necesidad y de carencia y de incertidumbre entonces cuando le llegan esas cosas ella quiere ser santa pero entonces esa es la persona que dice padre quiero hablar con usted con mucho gusto hermana hermana esto padre padre yo yo quiero ser santa y se le escurren dos lágrimas por las mejillas hasta ahí todo bien o sea que llore eso es bueno claro la gente tiene que llorar muy peligroso el que no llore entonces par de lagrimones si potes lagrimones bien hasta ahí todo bien llora si llora perfecto hermanita y por qué llora porque es que en esta comunidad no dejan o sea usted quiere ser santa pero en la comunidad no dejan yo entiendo qué situación tan triste es la suya hermano y qué ha pensado hacer pues yo he pasado ya por varias casas pero en ninguna parte dejan no dejan ese es el retrato de una que quiere la cima pero no quiere el camino entonces pierde la paz yo me siento a hacer mi meditación y me interrumpen yo quiero hacer mi trabajo no me dejan entonces no he logrado ser santa ¿qué se le puede decir a esa mujer? se le puede decir ni lo va a lograr mi hijita ni lo va a lograr ni lo va a lograr porque su merced linda quiere ser santa a su manera y resulta que así no es así no es la única manera es la manera de Cristo que es el camino entonces usted ¿cómo se imagina la santidad? ¿cómo es la santidad para usted? la santidad para mí es que todos los obstáculos se vayan abriendo 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 que nadie me interrumpa que todos me apoyen y que finalmente un día yo llegue a la puerta del cielo y Cristo me diga bienvenida esa es la santidad que yo me imagino manita está muy mal de imaginación usted en cambio la santidad auténtica que fue la que yo conocí en ese pueblo vamos a respetar la humildad de aquella religiosa y no digamos el pueblo ni la comunidad pero la santidad de esa hermana es que ella se amaba el camino entonces era una persona que habitaba en la paz el fundador de las terciarias capuchinas es el obispo Luis Amigo en la ciudad de Bucaramanga hay un colegio de estas terciarias y hay una estatua del obispo a mi me cae muy bien ese obispo con un letrero que dice el fondo de su ser era la paz que cosa tan linda el fondo de su ser era la paz dicen del obispo Luis Amigo no está que yo sepa no está beatificado ni canonizado el fondo de su ser era la paz la persona que busca la santidad auténtica tiene una paz inexplicable porque todo lo que le suceda ella entiende que encaja dígame si puede haber un corazón más hermoso que el de un auténtico santo el de una auténtica santa eso no hay corazón tan bello como ese que corazón tan lindo porque esa persona no pierde la paz es como una como una flor que jamás perdiera su perfume pase lo que pase porque no pierde la paz hay dos maneras de no perder la paz la manera budista y la manera cristiana la manera budista es que a usted cada vez nada le importe nada es decir que a usted nada le duela la obsesión de Gautama Buda era evitar el sufrimiento y el budismo es un largo camino el budismo de verdad no es esa cosa que venden por aquí el budismo de verdad es un largo camino para que usted no sufra y no sufra básicamente porque usted elimina las necesidades el único problema del auténtico budismo es que acaba en el infierno ese es el único problema que tiene ¿por qué acaba en el infierno el auténtico budismo? porque si a usted le desaparece toda necesidad usted pierde la necesidad de la unión con Dios entonces si usted es un perfecto budista usted está perdiendo la necesidad de Dios y efectivamente así es los budistas son ateos ellos no creen en ningún Dios entonces alguien que no quiere estar con Dios alguien que no tiene necesidad de Dios yo veo muy complicado ese cielo para esa persona entonces hay una manera de tener una paz una paz absoluta y tranquila que es la manera budista pero esa paz es como una anestesia es una anestesia espiritual que te separa de Dios y ten cuidado porque te separa para siempre de Dios un exitoso budista un verdadero budista es una persona que no necesita de Dios y a mi me parece que esa es la peor de las tragedias entonces uno puede vivir en una perfecta paz budista que es vivir completamente anestesiado el problema cual es que eso acaba en el infierno porque si no necesito a Dios si no busco a Dios si no me interesa Dios entonces que pasará conmigo en la eternidad entonces yo les recomiendo que no se hagan budistas no se hagan budistas es un engaño hoy hay gente que no lo dice hay muchos sacerdotes y obispos temerosos de decir las cosas como son el budismo es un engaño ¿por qué es un engaño? porque produce una paz que consiste en que las cosas no me importen porque el budismo nació del deseo de no sufrir entonces una manera de tener una especie de paz llamémosla casi perfecta es esa vivir anestesiado y usted vive anestesiado y nada le importa lo maltratan no le importa como dice por ahí un meme no me importa 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 pero hay otra forma de paz y esa otra forma de paz es que si me importa oye ¿cuál fue el primero que dijo no me importa? en la Biblia el primero que dijo no me importa fue Caín ¿dónde está tu hermano? ¿yo qué vas a ver? ¿acaso soy guardián de mi hermano? no me importa entonces el budismo es un gran no me importa con un rostro amable y una sonrisa tranquila pero es un gran no me importa eso es y el cristiano ¿cómo es? sí me importa ¿y qué le importa al cristiano? todo nos importa la naturaleza de los papas recientes pues el que más lo ha destacado es este ¿no? Francisco nos importa la naturaleza porque es el jardín de Dios porque es la casa común nos importa la naturaleza pero mucho más que la naturaleza nos importan nuestros hermanos nos importan nos duelen nos importan claro que nos importan y nos importan los que sufren y los que pecan y los que están tentados y nos importan y nos duelen y el disgusto claro nos disgusta nos disgusta la injusticia claro que nos disgusta y pecado es que uno no sienta disgusto eso es pecado uno tiene que sentir disgusto y entonces ¿cómo es esa paz? esa paz que tiene disgusto y que tiene tristeza y que todo me importa es una paz que parece rara que parece imposible porque la paz budista que es la paz del no me importa esa es más fácil de entender como no me importa entonces es como si yo estuviera por allá en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua nadie se mete conmigo yo no me meto con nadie usted no me afecta yo no le afecto nadie me afecta eso funciona muy bien hasta que a uno le da diverticulitis hubo otros males no tiene que ser necesariamente diverticulitis porque es muy difícil curarse diverticulitis uno solo en su rato de meditación averigüe que es la diverticulitis básicamente es un problema del intestino que forma como cavidades adicionales donde fácilmente se producen acumulaciones pues eso ya no es comida sino de ese quimo y kilo que uno tiene por allá y eso produce serios pero serios problemas de digestión de indigestión de contaminación de infección puede ser mortal una diverticulitis es muy difícil corregirse la diverticulitis uno solo entonces cuando uno dice no me importa no me importa no me importa que le de su diverticulitis u otras cosas lo que quiero decir con eso que es como un chiste malo lo que quiero decir con eso es que todos necesitamos de todos todos necesitamos de todos entonces eso de que no me importa eso es falso es un engaño hay que querer a los budistas y hay que orar por ellos y hay que respetarlos pero el budismo es un engaño ¿por qué le hablo del budismo? porque el budismo se está entrando en la vida religiosa se está entrando a través de una cosa que se llama nueva era se está entrando el estilo de meditación budista se está entrando en la vida religiosa entonces por eso hay que advertir del budismo porque si yo no les advierto de esto a ustedes yo no las estaría amando a ustedes tengo que advertir mi papel como predicador es advertir si no por favor contraten a otro que tosa menos entonces ¿cómo es la paz cristiana? ¿cómo es esa paz tan rara que uno tiene? si a uno las cosas le importan le duelen le disgustan ¿qué clase de paz es esa? hay una comparación muy bonita que aprendí hace unos años entonces aquí creo que queda bien es la paz de la palmera la palmera es un diseño de ingeniería precioso de Dios nuestro Señor la palmera se sacude pero la palmera permanece tiene su raíz profunda entonces nosotros somos sacudidos claro sacudidos por la misericordia ¿cómo no nos va a conmover si el mismo Cristo decía se me conmueven las entrañas? a nosotros nos tiene que conmover lo que sucede con los niños huérfanos con los ancianos desamparados con los migrantes sin techo con las personas sin trabajo con los enfermos sin salud y sin sistema de salud pero sobre todo tienen que conmovernos los pecadores el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán en sus largas vigilias oraba y lloraba y le decía al Señor ¿qué será de los pecadores? ¿por qué lloraba? ¿por qué gemía? ¿por qué gritaba? porque le importaba porque le importaban el peligro es ser como Caín ese es el peligro que no me importe ese es el peligro y entonces ¿cómo llega la paz? si hay tentaciones contradicciones dolores en el prójimo injusticias en la sociedad ¿qué clase de paz voy a tener? es una paz sabia por favor defina paz sabia una paz sabia es una paz que pronto integra en el plan y querer de Dios todo lo que sucede esa es la paz entonces el que está en la auténtica santidad ese tiene la verdadera paz ah entonces no le llegan tentaciones claro que le llegan tentaciones y contradicciones sí y humillaciones y malos entendidos alguna vez fui a un monasterio en otro país y una religiosa me estuvo explicando durante media hora por qué Dios le prohibía desahogarse la media hora fue para la explicación yo dije Dios mío el día que esta mujer se vaya a desahogar ¿cómo será eso? ¿cómo será eso? Dios mío atención señoras y señores va a empezar el desahogo de la monja empezó eso va a ser un asunto muy serio es tan bello un corazón con auténtica santidad hay corazones santos pero yo todavía no los llamo auténticamente santos porque le falta le faltan las pruebas le faltan las dificultades si son como esas flores nuevas ¿no? no dicen pues está bonita pero espere que llegue el invierno que llegue la tormenta mire un corazón auténticamente santo es un corazón es un corazón como de perfume perenne es una cosa muy bella yo creo que es lo más hermoso que se puede ver en esta tierra un corazón auténticamente santo eso es algo demasiado hermoso demasiado hermoso la persona es sacudida acuérdese la imagen de la palmera le sacude la misericordia le sacude el dolor le sacude la decepción es humano como Cristo llora como Cristo sufre como Cristo clama como Cristo pero está firme en Cristo no pierde la paz es algo tan hermoso la auténtica santidad esa santidad que ya va teniendo como aspecto de eternidad porque fíjate que esa estabilidad en Dios ¿qué significa esa estabilidad en Dios? es muy parecida al cielo el cielo es la total estabilidad en Dios la persona que está en la auténtica santidad es una persona que ya se va aproximando al cielo entonces cuando uno conoce una persona auténticamente santa uno siente alegría pero también siente miedo ¿por qué uno siente miedo? uno siente alegría porque como le digo es como la flor más hermosa que se puede ver en esta tierra es una persona auténticamente santa eso da una alegría muy grande ¿por qué da miedo? porque uno dice esta ya está lista esta la llaman en cualquier momento ¿quién sabe si amanece? yo creo que no amanece como ya está lista entonces uno siempre se duerme con un poco de preocupación ¿amanecerá o no amanecerá? porque como ya está lista en cambio hay otros que uno dice ese sí seguro que amanece seguro que amanece entonces llegan las completas y uno se duerme tranquilo en este convento puedo dormir tranquilo todas van a amanecer pegados a Cristo por favor pegados a Cristo Cristo como eje como referencia pegados a Cristo buscando la santidad auténtica en humildad humildad amemos la humildad amemos la cruz el camino de la cruz poco se predica hoy de la cruz muy mal hecho pero es que es difícil predicar de la cruz vamos a intentar en una de estas charlas vamos a intentar una predicación de la cruz pero eso es muy difícil muy difícil como decía por ahí un santo la única manera de predicar bien de la cruz es estando crucificado por eso es muy difícil predicar de la cruz le falta uno mucho pero bueno algo vamos a intentar y que el Espíritu Santo pues haga el resto de su obra en cada una de ustedes buscar la humildad buscar la caridad el Salmo dice busca la paz y corre tras ella buscar la paz pero la paz auténtica yo creo que esa idea no quedó del todo clara reforcemosla un poquito la paz auténtica no es la que no sufre no es la que no tiene problemas no es la que no le importa la paz auténtica es la de aquella persona que aunque sufre aunque sufre integra en el plan de Dios ese sufrimiento que es básicamente lo que nos enseña el Padre Nuestro básicamente es eso lo que nos enseña el Padre Nuestro hágase tu voluntad entonces la persona integra se sacude pero permanece en paz se va preparando para la eternidad la fase definitiva se va preparando vive en esa paz comunica esa paz restaura esa paz en otras personas eso es algo muy bello que Dios nos permita dirigir nuestro corazón hacia Dios pero dirigirlo como pide el primer mandamiento con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con todas las fuerzas que nos acompañe a todos los siglos Amén Amén